que empezó la concesión poquitina lo ala venga vamos a hacer algo en plan de amigos y de repente nos encontramos con la décima edición si ya mira lo acabo de decir paco está mal igual que lo diría yo o la asociación cultural media vía que somos los organizadores pero un programa a tener en cuenta a tener en cuenta bueno el primer acto del festival san juan paul va a tener lugar mañana mismo y mañana viernes porque vamos a hacer la presentación como dirá el otro por todo lo alto a la cual estás invitada si el tiempo te lo permite ocho y media de la tarde centro social san pedro en el sobarzo pues un centro de más o menos reciente inauguración allí tendremos pues a un componente de cada grupo tenemos aquí al señor don paco quevedo como presidente de prao tenemos al alcalde de penagos carlos la bien a la presidenta de la junta vecinal del arenal remedios en gandarillas y la verdad que es sin estas dos instituciones pues si la ayuda lógicamente de festivales pro pues pues poco podríamos hacer presentaremos el festival modestamente y concluiremos no nos salimos digamos que un poco al menos de lo que son las tradiciones cantoras pues con flores para gardel carlos ea lo y alfonso carlos que son vamos están presentando ahora mismo el mejor proyecto dedicado a tangos que que puedas ver en cantabria hoy en día pues mañana con entrada gratuita por cierto pues lo que sería por cierto tú hace hincapié en eso lo que sería sí sí hay que hacer un poquito como así prácticamente además todos los festivales prácticamente todos pero prácticamente todos con entrada gratuita a pesar de esas dificultades que venimos comentando una cosita y ahora seguimos hablamos con el cartel hay 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 determinadas zonas que son más folkis que otras por ejemplo en penaco siempre se hace algo el saguafol que en colindios pero porque hay zonas que son más insisto más folkis no sé poco qué pensará pero no no yo creo que nadie de la gana no 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 esto se ha creado yo creo de pues hace veintipico años pues el folk y la música tradicional no estaba como ha estado hace pues hace diez años que ha estado en el punto más alto y todo ese trabajo de que el ambiente y la y la lo que es el cariño y que la gente asista a estos festivales se ha ido creando con el trabajo de unas asociaciones no pues en colindres es un punto gas ha comentado colindres no pues hace pues 19 años cuando comenzó el saguafol pues no había esa afición por la música tradicional ni por la música folk saugafol fue la que creó la escuela de folclore que ahora también pues está guiada por el ayuntamiento de colindres pero que tiene un montón de pandereteras gaiteros serrabelistas dulzaineros como es el final del finero del finero del fina sí porque la dulzaina en cantabria también un finero no de la dulzaina sí 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 que es más es menos es menos vista igual menos vista en cantabria pero en lo que es la zona la zona de colindres ampuero alasón toda la zona esa hubo pues grandes dulzaineros hace pues ciento y pico años solamente y bueno ha recuperado la dulzaina el silbo el rabel la gaita la pandereta ha hecho un trabajo tremendo allí pero eso es un trabajo de acción claro fíjate paco en al hilo de lo que decíamos antes que vosotros os preocupáis no solamente que bastante es del tema de la música sino también de procurar un mercado que haya ambiente no y esto valido de lo que decíamos insisto que se pues en este caso con la creación de una escuela toda la riqueza que tú puedes traer a través de esa escuela que no solamente de repente es que comienza un festival es que además alrededor se mueven otras cosas si la recuperación de eso yo creo que ha sido gracias eso a a una gente que creó la asociación sauga en colindres y que ha hecho el trabajo hay eso pues de que yo creo que el trabajo que han hecho ahí está la lo que lo que hay ahora en colindres bueno entonces los festivales empezamos con él con él la décima edición continuamos con lo que estábamos hablando vas a comentarnos vas a decirnos algún secreto secretillo no sobre el el cartel el cartel sé que los vas a hombre hay más cosas solamente que el que el cartel mira hombre solamente te parecerá barro ya que hablabas digamos de lo que es la promoción porque siempre vienes y me dices me das el cartílogo me dices bueno tenemos unas sorpresas y nunca eres tan eres tan así que nunca me cuentan las sorpresas aparte digamos de lo estrictamente musical pues este año esta temporada adquirimos digamos el carácter de solidario así es que sí el ayuntamiento de penegos ha iniciado una campaña de recogida de alimentos por la zona y bueno pues allí la asociación cultural media vía va a instalar su puesto su mesa que me lo quieras llamar y hoy la gente que buena muerte quiera o pueda soy hay que hacer que su su kilo no de arroz de harina de afucar de legumbres bueno alimentos no perecederos y es que oye hoy por hoy no hay que irse a áfrica o asia a buscar esas necesidades que las tenemos aquí en a lo mismo no y entonces pues el ayuntamiento de penegos ha iniciado esa campaña y nosotros colaboramos pues llegar a luego a entregar un logo a las familias más necesitadas pero va a ser a través de alguna asociación de cáritas o del banco de alimentos o de alguien o cómo lo vais a hacer lo vais a hacer vosotros mismos hay un poco fuera no o sea la campaña ya está iniciada no por parte del ayuntamiento con diferentes puntos para familias del ayuntamiento entonces sí sí para familias del ayuntamiento de penegos luego lo que allí se recoja será entregado al ayuntamiento de penegos y ya luego ellos lo darán sí porque no podía pasar un fin de semana de cine estupendamente con la música folk como me gusta y a la vez pues llevar esos dos paquetitos de unas lentejas y unas lentejas y una botella de aceite y hombre que si uno puede ir a un festival a disfrutar ese fin de semana creo que también se puede permitir el llevar un paquete de arroz y una botellita de aceite de marca blanca no tiene que ser tampoco una marca espectacular no marca blanca aceite legumbres una pues algo así azúcar y esta temporada pues bueno adquirimos ese carácter de solidario y también como antes comentabas pues hombre igual había habíamos tenido yo que sé un puesto como mucho por ejemplo el otro el año anterior estuvieron los amigos de adic pues bueno creo que nuestra compañera luz que es la que lleva más estrictamente el tema creo que ya tiene confirmados no sé si son cuatro o incluso cinco puestos digamos de artesanos está muy bien de artesanos a ver está muy bien hablamos de adic de la asociación para la defensa de los intereses de cantabria porque lejos están corriendo que no se está entendido no y puestos de artesanos van a venir unos cuantos además de de la zona que están trabajando con bueno haciendo pues a través de talleres de cerámica van a venir también con productos que están elaborando pues mermeladas y bueno por lo que ha contactado conmigo van a estar en el festival de hermosa van a estar en el festival de 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 san juan van a estar allí pues mostrando además son de la zona del pas pisueña pues asistirán gente de la zona de lo que se la somiera y bueno gente que está trabajando desde la zona estaré yo el próximo martes y miércoles porque tenemos que ir a grabar una coseta por allí y estaré por ahí todo el día que parece ser que estará un poco nublado pero que no va a llover la gente además ya espera este tipo de encuentros de eventos como las puertas la puerta ya de cara como al verano ya cuando comienzan los festivales prau ya dice ya está aquí el veranito ya que incluso aunque no las condiciones meteorológicas las adecuadas indicadas necesarias requeridas requeridas y deseadas pero ya como que le da paso a algo no es como ese momento especial ya como el punto de inflexión que dices fuera la chaqueta y me voy al festival prau no sobre todo en estas últimas temporadas porque por ejemplo hasta hace dos temporadas el primer festival era el tierra dura el festival de secadura que era la semana santa ahora no ahora ya todos los festivales nos quedan a partir de junio junio julio y agosto oye pero son los meses fantásticos para hacer festivales junio julio y agosto no el por fíjate qué pasa cuando estamos hablando de las condiciones meteorológicas un momento que me estás pasando aquí qué me pasa si esta la tengo yo no a ver a no que esta es otra espera un momento espera un momento a ver estamos hablando del del noveno festival fall comillas 2013 que esto es ya en junio pero esto hemos hablado antes no no o sí no has dicho la fecha como tenéis tantos en la asociación os lo trabajáis tanto tenéis tantos el de comillas que destacaréis vosotros de un festival sobre otro si es que consideráis que se puede destacar algo para vosotros todos los tenéis en el corazón no hay que ser políticamente correcto no no además a mí me da igual porque luego hay un rótulo maravilloso que pone aquí no somos responsables de lo que digo nuestros invitados anchas castilla como pecho barro cada cada festival prau tiene su bueno hace su propuesta pero yo creo que todos cuidamos lo que es la la música tradicional reivindicar la cultura de cantabria y yo creo que ahí cada uno tiene su propuesta y yo creo que eso lo que enriquece no que la asociación cantabra de festivales prau pues tenga una propuesta tan diferente no y con a través de todo lo que es nuestra geografía de cantabria en diferentes pueblos y además que cada festival tenga su toque diferente o sea que al fin y al cabo si es cierto que cada uno tiene su propia idiosincrasia su propia personalidad y el que tú vienes a defender ahí con el pecho henchido de orgullo que es destacable para ti que yo creo que este año bueno yo creo que cada año pero sobre todo este año vuelvo a afitar a paco que antes lo comentaba oye yo creo que con una programación destacada que vamos a repasar no vamos a ver si vamos rapidito sábado 15 de junio siete y media de la tarde de festival san juan folk en el arenal de penagos solcho y miriam pues yo creo que hoy por hoy pues de las mejores pandereteras que tenemos en cantabria a continuación caórnega naeva y cambalúa es decir tres de los grupos actualmente más representativos del folk cantabro y entre el grupo y grupo amenifando el festival para que no deje de sonar la música me grada tradicional desde medio codillo pues para para toda cantabria esto es el me has dicho el sábado 15 de junio 7 y media de la tarde oye una cosa y todo está que mencionaba yo antes digo bueno como te las como os las arregláis tú por ejemplo en concreto en este caso para atraer a toda esta gente a estos festivales claro también hay que tener en cuenta que al tener ya los la trayectoria la tradición y el cachito de historia que lleváis cada uno a la espalda que a lo mejor tampoco es tan complicado cuando le decís a alguien a pesar de que no hay tanto poder adquisitivo pero a lo mejor tampoco es tan complicado cuando le decís a alguien te gustaría participar en esta edición del festival tal porque os digo yo claro yo encantado la vida hombre es un poco como sentir el otro en la pescadilla que se muerde la cola sin festivales pues no habría que no es un festival que no es un festival cutre de esto que no de esto que son festivales que son festivales los festivales que son cada uno tiene su nombre su renombre y su peso entonces ya es común como un seguro ya saben los grupos dónde van efectivamente puedo quedarme con todas estas chuletillas lo digo porque ya sí lo voy anunciando me voy quedando con ello y lo que os digo lo que os digo que voy voy ticando o sea lo primero que tenemos es entonces mañana tenemos la presentación del festival de la décima edición del festival san juan folk y lo próximo es el sábado día 2 día 8 en hermosa el décimo festival gabriela folk insistimos en hermosa maravilloso pueblo muy bonito por cierto la bolera estupenda a las 8 de la mañana habrá pasacalles mercado y concursos que concursos a ver el de ollas ferroviarias hoy que veces que yo necesito que sí paco que sí paco que muy bien paco que la gastronomía es cultura también paco que tiene que para todo un nido hombre claro luego estarán bueno cuéntamelo tú no hombre después cuando ya estén terminando las ollas ferroviarias a eso de las 12 y media estará el grupo tradicional de pandereteras cascabija después bueno también habrá algún puesto de artesanos y después por la tarde pues tenemos la música la música tradicional en el que estará pues el grupo de danza san pedruco pues gente de la escuela de folclore de medio-cudello bandereteras es pues a piteros listas la lista y de la parte tradicional pues finalizará con los amigos de la tonada aquí van a interpretar pues canciones tradicionales de cantabria en plan de voces de con arraigo a ver con salero y alegría que se dice que lo de las pandereteras mira que yo lo he intentado bien de veces y no hay manera hay que seguir practicando más y mira que les que les he preguntado grabado muchas veces con pandereteras y por grabaciones de trajes regionales bueno que he estado con pandereteras en decenas y decenas de ocasiones y siempre lo intento y a mí no me resbala el dedo como hay no sé cómo lo hacen chicos oye invitado a la gente que estáis aquí ahora pero invitado a la gente que vayan sí sí no hay muchas escuelas y que bueno que vayan a los festivales a disfrutar y después que se apuntan ahí mira esa lucecita roja en hermosa pues la noche fall termina y bueno terminará con dos grupos de cantabria que será a partir de las nueve y media buena y estará gatumalu y numabela me encantan los dos a numabela los entrevisté hace poco y gatumalu bueno con roberto a la cabeza que es fundador de gatumalu y la verdad que es una propuesta ya muy sólida y todos los músicos que están en gatumalu son pues son grandes músicos y numabela también me gustan las entrevistas no estuve aquí hace escasamente tres meses o un amigo chema y compañía efectivamente sí señor aquí los tuve sí pues ese es el primer festival y animar a todos a que vayan para yo soy una encendida chaval no 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 lo dudaba no lo dudaba pero lo has dicho con cariño a la lucecita roja si no bueno que hay que pedir las cosas con mucho amor bueno